Al comenzar el juego, saldrá un jugador de cada equipo. Atravesará la escalera horizontal saltando los escalones y picando en el trampolín, impulsará para trepar por el tubo hasta alcanzar la campana. El primero que logre hacerla sonar, sumará un punto para su equipo. El desafío es individual. Bien, entonces así empieza el juego de la tubería. Escalera canguro complicada, sobre todo para las mujeres, porque eran un poquito altas para ellas, o para la mayoría de ellas. Ahí va, bastante lento. Les costaba un montón, mucha fuerza de brazo, Calu. Han puesto esos materiales en la Plaza Mafalda, jefe. No me diga. Para inaugurar la Plaza Mafalda. ¿Se han copiado de combate? Sí, han colocado los mismos juegos. Es más, son estos. Ah, son estos mismos. Son los originales que están en la Plaza Mafalda. El que quiera verlo, bueno, puede salir. Bueno, bueno, puede venir. Y ahí va, hay casi campana, pero eso resbala. Muy difícil subir la tubería. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Yuliana? No. Esto recordemos que no era aceitado, ¿no? No, 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 no. Pero con la transpiración propia del cuerpo era complicado. Además es un material como, sí, como brilloso, como satinado. Este, bien. Hashtag satinado. Sí, satinado. Como la pintura. ¿Sí? Dije, bien. Bien, bien, bueno. La voluntad es todo acá, ¿eh? No, no, todo. Y además, este, las ansias de ganar y saber que estás, ay, a milímetros y caes. Me dio pena eso. Nunca hay que abandonar por eso. Pueden seguir hasta tocar la campana, ¿eh? Es un limitado de tiempo al menos. Claro, luego, si no podían hacerlo, poníamos un tiempo límite. Claro, si no era toda la tarde. Sí, sí, aunque la noche. Bien, a ver, les cuesta mucho subir la tubería. Creo que es la primera vez que las mujeres tienen que hacer este juego de tubería. Porque a medida que iban entrenando, justamente, valga la redundancia, en los entrenamientos semanales, les íbamos agregando juegos que antes no podían hacer y era muy lindo ver cómo se iban superando cada vez. Juliana se queja que no da más. El equipo la alienta. Pobre Juliana. ¿Qué es quién? Maglietti. Claro. Las Maglietti son... Son de acero, son de acero. Y le mando un beso a Alejandra, que es amiga también. Bueno, mándele, aproveche. ¿Quieren mandarle saludos a alguien más? No, y a Alejandra yo la quiero ver haciendo esto, me parece que no podría. Yo le digo que a Alejandra ha venido, ¿eh? Sí, ha venido. No me acuerdo si hizo este juego, pero alguno hizo. Bien, le mando. Un día tienen que hacer las chicas de bendita, tienen que hacer este juego de compás. Para mí sí, han venido muchos de bendita a visitarnos. Bueno, a ver. No. Tan agotada la chica. No, más, están casi llorando, pobrecita. Hay redes sociales Insta CombateArg y en Twitter CombateArg para volver a vivir de otra forma aquellos programas que habían visto hace tiempo. Porque recordar es volver a vivir lo ya vivido. Bueno, no, no pudieron. Pero lo intentaron. Ni la señorita Ana Laura, ni la señorita Juliana han podido. Una obviedad que estoy diciendo. Hace falta que lo recuerde, jefe. Es cero puntos. Mala onda, mala onda. ¿Es la verdad o no es la verdad? Juliana salió antes, antes de la campana. Juliana salió antes de la campana. Eso es el reclamo, pero de todas maneras fue cero a cero. Claro. Así que no inciden. Quería preguntar si no se valora el esfuerzo de Juliana que llegó hasta arriba. Y realmente lo que no pudo es despegar el granjo, pero el esfuerzo. Se valora, se valora. Señorita. Arriba hay tierra. Y me resbalaba. No podía tocar la campana, puse la mano, pero hay tierra. Lo pueden comprobar. Sí, Rodrigo de Triana diciendo tierra, tierra. Tierra. Perfecto. ¿Qué te quería decir algo? Le quería decir a la señorita, a la Laura, cómo hacemos para descontarle un punto al cero. Perdón, pero cada vez que el equipo contrario sale antes. Fue una pregunta. Claro. Señorita, no hace falta que me la conteste. Siempre que se sale antes se va el puntaje al equipo contrario. No, no le dice el propio capitán. El caso, no es el caso. Bueno, sigamos con... Bien, bueno. ¿Qué se intentó? ¿Se intentó sumar un intento? Sí, 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 sí. Se mandan ahí el intento, a ver si... Pero no, no me agarraban en chanfle. Por favor, los capitanes no obstruyan el camino. Preparado el equipo rojo. A ver, equipo rojo, equipo verde están bien. Me dan el ok. Y entonces... A ver, los chicos, cómo les va con la tubería extrema. A ver, a ver... Mucho más ágil esta pasada de la escalera canguro, ¿vió? Espectacular. A ver, a ver, a ver, a ver... Rendimiento físico profesional. Sí. Uy, resbaló Matías, ¿lo vio? Sí. Campana. Mientras se recuperaba, campana de Maxi. Pone en ventaja. 1 a 0 entonces para el equipo verde que logra su primer punto en este desafío de la tubería extrema. Podrá empatar el equipo rojo, podrá empatar, está Florencia preparada para arrancar. Se está preparando Dalila para el equipo verde. Unas palabras de aliento, Leandro, Leandro. Vamos, estamos Dalila, estamos Florencia. Bueno, Leandro, por favor, no obstruyas el camino. No demos lugar a quejas. Y entonces yo digo que esto es combate. Y arranca. Ahora, recordamos que el equipo rojo tiene que empatar a Florencia con la presión. Sabe una leve ventaja. Vamos a ver si... Ellas van a poder llegar hasta arriba. La Florencia salta y se empieza a trepar. Me pareciera que todo va encaminado para que el equipo rojo... ¡Camparazo! Todo va encaminado para que el equipo rojo empate. Jefe, dígame qué pasa ahora. Un punto para el equipo rojo. Un punto para el equipo verde. Empate para este juego, señores.